Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a conseguir el logro llamado armado y peligroso. Para conseguir este logro tenemos que crear y equiparnos con un conjunto de equipos para brujos. Para ello, en primer lugar, tenemos que encontrar los pergaminos necesarios para poder crear este tipo de elementos. Posteriormente vamos a dirigirnos a un armero y un herrero maestro, que son los únicos que pueden crearnos este tipo de piezas. Y por último, nos debemos equipar con todo el conjunto. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues como vais a ver a continuación. ¡Vamos allá! En primer lugar, os voy a mostrar cómo vamos a tener acceso tanto al armero maestro como al herrero maestro. Uno para las armaduras y otro para las armas, ¿vale? Hay que diferenciarlos. Tenemos dos y para tener acceso a ellos vamos a tener que realizar una misión previa para cada uno. Luego ya los desbloqueamos y nos podrían crear este tipo de piezas. Los armeros y herreros normales no pueden hacernos este tipo de piezas porque son demasiado sofisticadas para ellos, se puede decir. Así que bueno, vamos a empezar por el armero que es Joana, es la ayudante de Fergus. Llegando a un momento concreto de la historia ya podemos iniciar la misión que nos va a desbloquear a Joana como armera maestra o armero maestra o como se diga. Vamos a empezar las misiones del barón sanguinario y bueno, como veis yo estaba por la de asuntos familiares. Ya podemos activar la misión secundaria llamada Maestros Armeros. Simplemente hay que hablar con Fergus y bueno, le decimos que estamos buscando un armero maestro y tal. Todo va muy seguido, va muy intuitivo y no vais a tener ningún problema. Tenemos que realizar esta misión casi en su totalidad, puesto que justo antes de terminarla ya así vamos a poder tener acceso a Joana como maestra de las armaduras. Ya nos va a poder crear este tipo de armaduras, pero bueno, os lo voy a enseñar todo en orden para que no tengamos ningún problema. Esto es parte de la misión. Tenemos que llegar a una zona que viene perfectamente delimitada en el mapa para coger las herramientas que necesitamos. Vamos a tener algunos enemigos en el camino. Yo os recomiendo que tengáis un nivel recomendado, valga la redundancia, parecido al que los mismos juegos nos recomiendan para no tener demasiados problemas. Vamos a derrotar a este troll y vamos a coger las piezas que están justo al lado. Después de esto nos vamos a ir otra vez a hablar con Joana. Va a seguir la misión, no os preocupéis, es bastante sencilla. Yo la estoy pasando un poco por encima, no me estoy centrando demasiado. En todas las misiones suele haber diferentes alternativas, sobre todo los diálogos, pero no pasa nada. Elijamos lo que elijamos, siempre solemos acabar las misiones de forma correcta, de una forma u otra, pero no suele influir demasiado en lo que es completar las misiones. Bueno, cogemos las herramientas, volvemos y como digo, seguimos realizando la misión. Tenemos que hacer algunas cosillas más, ahora vamos a volver a hablar con Fergu y va a haber como una especie de prueba. Tenemos que conseguir un poco de ácido de un archigrifo. Archigrifo es un contrato de brujo, está como en paralelo, tanto en contrato como en la misión, hay que hacer lo mismo, solo que al matar a la bestia, pues tenemos estos dos elementos, tanto el trofeo para luego cobrar la recompensa si estamos haciendo el contrato, que lo vamos a ir haciendo aunque sea en segundo plano, porque os tengo marcada la misión Maestros Armeros, como digo, recogemos el trofeo, recogemos el ácido y como estamos aquí, no estamos en el contrato, en otros vídeos del canal os muestro los contratos y ahí podéis ver este contrato en detalle, pero aquí lo que nos interesa es el ácido y llevárselo a Johanna. Una vez ya lo hemos matado, lo podemos coger y prácticamente tendríamos acabada la misión. Vais a ver unas pequeñas cinemáticas, al entregarle el ácido vamos a tener que ponernos la armadura. Yo es lo que elegí, no he probado la variante de decirle que no queremos ayudarla. Pero supongo que bueno, que se pondrá otro y no tendremos ningún problema. Pero por si acaso, yo os muestro lo que yo decidí. Se destapa que realmente la armera de mayor calidad es la chica, es Johanna. Y bueno, a partir de este momento vamos a tener ya disponible, como veis en pantalla, los servicios de un maestro armero. Ella es armera, o sea que nos va a poder construir las piezas de la armadura. Que no es lo mismo que las piezas de lo que son las espadas, la ballesta, la espada de plata, la espada de acero. Para eso necesitamos a otro herrero, en concreto, que se llama Atori. Que bueno, como veis os muestro en pantalla más o menos el punto en el que ya podemos ir a hablar con él. Ya podemos tener la misión ahí para cuando la queramos realizar. Pero claro, yo no recomiendo realizarla hasta que no estemos cerca del nivel que el propio juego nos recomienda. Porque aquí como veis en el nivel 3 ya tenemos acceso a la misión, ya la tenemos ahí en el menú. Pero luego vamos a tener que tener un nivel bastante más elevado para comenzarla, si no va a ser un infierno. Y bueno, os voy a ir mostrando poco a poco. Os digo lo mismo que en la misión anterior. Tenemos a veces varias decisiones en las que podemos elegir. Pero aquí sí las he probado todas y no hay mucha diferencia. Es prácticamente lo mismo. No os lo muestro porque bueno, el combate también os lo paso. Ya que no es lo que nos interesa en este momento. Tenemos que ir a hacer un par de cosas. Que en plan de... Ve a hacer no sé qué. Vuelve a hablar con el personaje. Vuelve a hacer no sé qué. Vuelve a hablar con el personaje. Tenemos que estar así un rato. Y las tareas que nos manda, bueno, son bastante sencillas. Como veis yo os corto todo, pero bueno. No vais a tener ningún problema. Ahora tenemos que ir a buscarle un guardaespaldas. Y tenemos que seguir avanzando en la misión. Tenemos que pelear ahora con él, que las peleas son bastante sencillas. Y después de esto, bueno, tenemos que hacer más cosillas. Todo esto que estamos haciendo, vale, la misión tanto para Johanna como para Atori. Es para desbloquear sus servicios como armeros y herrero maestro. Para que podamos, posteriormente cuando tengamos los pergaminos, poder crear el equipo de brujos. Ya que solo estos herreros, ya solo estos armeros, los maestros nos permiten crear estas piezas. Los demás, los comunes, digamos los armeros o herreros comunes, no pueden realizar este tipo de equipamiento. Y bueno, os voy a enseñar una habilidad que es muy útil para los diálogos. Yo os aconsejo que la tengáis y que podemos utilizar en esta conversación. Vale, y así avanzamos rápidamente, pero no pasa nada. Os voy a mostrar otra forma sin tener esta habilidad, pero como digo yo, la recomiendo. Simplemente le deslozamos la mercancía, peleamos un poco y van a salir huyendo. Después vamos a tener que volver a hablar con el guardaespaldas. Un poco lo que os he estado diciendo, de ir, venir, ir, venir. Volvemos a hablar con este personaje. Después tenemos que volver a hablar con el herrero. Después de esto vamos a tener que hacer una misión más. O una tareilla más. Y ya así vamos a poder terminar la misión. Tenemos que ir a un almacén. Os voy a mostrar también el diálogo en el almacén porque hay diferentes opciones para ver cuál es la que más os gusta a vosotros o la que os vale. En una de ellas tenemos que volver a tener la habilidad que os acabo de mostrar, la de Axia para los diálogos, tener 200 monedas de oro o la tercera opción que a mí me sirve, pero no estoy seguro que es lo que hace que esta opción me sirva. Es posible que algo que yo haya hecho ya en las misiones. Es decir, que a lo mejor vosotros no lo habéis hecho y no podéis escoger la tercera opción. Aún así, como habéis visto, tenéis tres opciones. Podéis escoger cualquiera de las tres. Yo os vuelvo a repetir que recomiendo que tengáis la habilidad que os he mostrado anteriormente de Axia para influir en los diálogos. Aquí simplemente pues marcamos la caja, las tres cajas, salimos, vamos a tener un pequeño combate. Os lo voy a adelantar, bueno, muy sencillo. Dependerá de nuestro nivel, pero bueno, aunque tuviéramos un nivel muy bajo, dejamos que los demás peguen solos y ya está. Bueno, vamos a terminar y vamos a ir a hablar ya con Atori para, como veis, ya se desbloquean los servicios de Atori. Ya no puede fabricar las armas de brujo, pero bueno, vamos a terminar ya la misión, que es bastante fácil. Simplemente tenemos que esperar un tiempo para volver a verlo y nos va a regalar una espada. Después de esto ya tenemos la misión cumplida y ya sí podemos centrarnos en la búsqueda de los pergaminos de un equipo de brujos. Hay muchos, de muchas escuelas y nos da igual. ¿Cómo podemos conseguirlo? Le podemos comprar, como veis, los mapas a los herreros, este tipo de gente, los comerciantes, los armeros. Por ejemplo, venden este tipo de mapas del tesoro que realmente cuando salimos podemos leer el mapa, lo leemos en el inventario y se desbloquean misiones. Como veis, búsquedas del tesoro de diferentes escuelas y de las diferentes escuelas, diferentes mejoras. A nosotros nos sirve solo con la base, porque hay algunas mejoras, por ejemplo, escuela del gato, escuela del lobo, no me acuerdo cuál es de ellas lo que os voy a decir, pero para conseguir la mejora número uno, para fabricar estos elementos, pues tenemos que haber fabricado antes la base. Y hay otros que no hace falta, pero para este logro simplemente con que hagamos la base nos sirve. No sé si se me está entendiendo muy bien, pero simplemente con que hagamos la misión base nos sirve. Por ejemplo, búsqueda del tesoro, la escuela del gato, punto. No la escuela del gato parte uno, parte dos. Con la base, vuelvo a repetir, ya me estoy liando, nos sirve. Y como digo, bueno, he mostrado algunos para que veáis que se pueden conseguir este tipo de misiones, este tipo de mapas que nos ofrecen las misiones en muchos sitios. Y yo voy a escoger una prácticamente al azar. Me daba igual. No mire los ingredientes que necesitamos para cada pieza, porque luego una vez tengamos los pergaminos, necesitamos tener los ingredientes que necesita cada pieza. ¿Vale? La coraza, las botas, los pantalones, etc. Como veis, el proceso es siempre el mismo. También podéis activar este tipo de búsquedas del tesoro, este tipo de misiones. Si encontráis una de las piezas y lo vais explorando todo, pues muchas de ellas las vais a conseguir de forma... por inercia, de forma automática. Encontráis una pieza y ya esa misión la tenéis en el menú para realizarla cuando queráis. Y ya os marca todas las demás piezas en el mapa. Y bueno, este ya os lo voy a enseñar por último. Otro vendedor. En este caso es un herrero. Que también tiene mapas del tesoro. Como veis, tiene uno. Y bueno, como digo, yo voy a activar uno y os voy a enseñar la misión en concreto, pero podéis hacer la que queráis. ¿Vale? Que tiene siete piezas. El logro nos dice que nos equipemos con todas las piezas de un conjunto. Hay algunos conjuntos que no tienen siete piezas. Que no tienen ballesta. Y yo decía... Si tiene seis piezas, ¿me va a valer o voy a necesitar un conjunto que tenga siete piezas para que sean todas las piezas de lo que son la armadura y las armas? Dije, bueno, me voy directamente al de siete piezas y así me curo en salud. Así me aseguro. Es posible que tengáis un conjunto de cinco piezas. Os las pongáis las cinco, porque a lo mejor ese conjunto se basa en esas cinco piezas y también os sirva. Pero bueno, yo dije, me voy a asegurar. Y me fui a por el equipo de la escuela del gato. Que es bastante sencillo. Aquí como veis, bueno, esto es parte de la historia principal. El candelabro este que nos quita las ilusiones. Es casi al principio con Keira, así que bueno. Tenemos que tener cierto nivel. Ya para buscar estas cosas. No os voy a dejar las peleas. Os voy a adelantar la búsqueda porque... Vosotros, vuelvo a repetir, no tenéis por qué hacer. Esta del gato, podéis hacer la que queráis. Y será diferente, pero más o menos. No tiene mucha dificultad. A quien está en concreto tenemos que poner a todas las estatuas, mirando hacia la parte de dentro. Y se va a abrir el suelo. Vamos a poder coger una llave que necesitamos. Y esto es siempre lo mismo. Es decir, vamos a la localización que tenemos en el mapa. Nos la marcan. En los objetivos. Vamos a coger una pieza, dos piezas, tres piezas. Luego nos marcan. Tendrá el típico pergamino, el típico libro. En el baúlo donde cojamos las piezas. Y nos va a indicar otra zona. Así nos va mandando de una zona a otra. Para coger todas las piezas del conjunto. Pero como digo, no hay ningún problema porque todas están marcadas en el mapa. Así que bueno. Es bastante sencillo. Simplemente nos dedicamos a ir a las zonas que nos indiquen los objetivos. Cogemos las piezas. Y cuando las tengamos todas, ya sí, podemos dirigirnos al armero. Y al herrero maestro, que os he mostrado anteriormente. Para fabricar las piezas. Lo mejor es que esto lo dejemos para el final del juego. Porque necesitamos muchas piezas para crear los conjuntos. Y al principio estas piezas no las vamos a tener. También podemos irnos a los comerciantes y comprarlas. Pero bueno, eso ya es decisión vuestra. Yo os mostro aquí. Como vamos a conseguir. Algunas de las piezas. De, como veis, de la escuela del gato. Como digo, siempre tiene un archivo, un libro. Que tenemos que leer y nos vamos a mandar a otra localización. Para coger otro trozo. La suelen dividir así. Para que tengamos que ir dos, tres, cuatro sitios. Y coger todas las piezas del equipo. Pero bueno, muchas de estas zonas incluso no hay ni enemigos. Así que es un poco en real. Aquí cogemos la ballesta. Y tenemos que ir a otro lugar. A por otra pieza. Ya solo nos quedan las espadas. Y después de esto. Pues ya simplemente, como os digo. Nos vamos a crear el conjunto. Tenéis que ojear también. Es muy importante. El conjunto. El nivel que os pide. Porque a lo mejor estáis creando el conjunto. Y para equiparos. Yo que sé. La ballesta. En este caso, en la escuela del gato. Necesitamos un nivel 29. Si os creáis todo el conjunto. Lo estáis poniendo. Y tenéis un nivel 20. O un nivel 25. No os vais a poder equipar la ballesta. Hasta que no tengáis un nivel 29. Así que echarle un ojo. A los conjuntos de los diferentes. De los diferentes. De las diferentes escuelas. Para ver qué nivel os pide cada pieza. Vamos a tener que estar un rato. Mirando en el menú y tal. Pero bueno. Mejor asegurarse. Y si no. Pues tendréis que seguir jugando. Hasta que tengáis el nivel. Que os pide. O si os habéis colado. Y os faltan unos cuantos niveles. Pues os tendréis que ir a por otro. A por otro equipo. Que si podáis equiparos. Bueno. Ya lo tenemos todo. Ya simplemente. Nos vamos primero a. A Johanna. Que nos va a crear. Lo que es todas las partes de la armadura. Porque ella es armera. Luego tendremos que ir al herrero. A que no. A que no. Fabrique. Lo que son las armas. Os muestro. Los ingredientes. Pero claro. Esto depende de. De la armadura. Que vosotros vayáis a fabricar. Porque si es la Osuna. En vez de la Felina. Suelen ser más o menos. Los mismos ingredientes. Hay variaciones. Estos ingredientes. Pues los podéis comprar. A comerciantes. Dependiendo de los ingredientes. Pues los tendrá uno. Los tendrá otro. Y como os digo. Ya cuando tengamos todo. Si estáis muy avanzados. Si estáis muy avanzados en el juego. Seguramente tengáis de todo. Y os falte muy poco. Ya nos podemos equipar. Las partes. De la armadura. Como veis. A mi me parece bastante fea. Pero bueno. Ya solo nos faltan. Lo que son las armas. Y como veis. Yo tengo un nivel 26. Y no me podía equipar la ballesta. La puedo crear. Me lo podía equipar todo. Pero tuve que esperar. Hasta el nivel 29. Para poder equiparla. Y para que os salte el logro. Tenéis que equipar. Todas las piezas del conjunto. Ya cuando tengamos. La espada. De plata. La espada de acero. Y la ballesta. Nos equipamos ya. Todas las piezas. Y nos va a saltar el logro. Como vais a ver. A continuación. Y eso es todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si tenéis alguna duda. Si me lean en algún sitio. Me lo dejáis en los comentarios. Como siempre. Yo os ayudo como pueda. Espero como digo. Que os haya gustado. Que os haya servido. Que me dejen un like. Si os ha gustado el vídeo. Que os suscribáis al canal. Para recibir este tipo de contenido. Y nos vemos enseguida. Con un nuevo logro. Chao.